Semillas de girasol Podemos hacerlo con infinidad de semillas pero estas son como las más propias para hacer este queso Cúrcuma La cúrcuma es una raíz de la tóxica No, por ejemplo si haces un indústria yo realmente hago el arroz a maní siempre le pongo un cúrcuma es un asambrán más económico está buenísimo, es antioxidante es anticamina No tengo que poner cuando el arroz está hecho o al cabo cuando está hecho no conviene porque estás matando con la cantidad que trae si, ahí se consigue por ejemplo, la raíz dure la podemos moler de mucho mejor es parecida al jengibre seco o sea, cúrcuma entonces, cúrcuma ¿qué más me llevará? litán o la levadura virgen sí anotado todo el mundo listo